Padre, en este momento oramos Oramos por los pastores del Ministerio Mundial Maranata A nivel mundial Oramos por su santificación Oramos por su sanidad Oramos por su integridad Oramos que cada pastor de este ministerio Sea un reflejo claro De lo que es la cabeza espiritual de ellos Yo oro por los que están bajo ataques de enfermedad Bajo ataques demoníacos Del mismo infierno que ha venido contra ellos Pedimos misericordia Especialmente sobre el Pastor Coto Señor no entendemos si no estamos para entender Pero pedimos misericordia Pedimos un milagro Señor Señor yo no necesito esa aflicción Yo lo quiero ver repuesto No por mi sino por su familia Por sus hijos, por sus nietos Digo por sus hijos, por su iglesia Por los pastores que dirigen en su país Costa Rica Levantamos las manos y te Ten misericordia de tu siervo Sácalo de esa condición Dios para ti No hay nada imposible Señor Paralizamos toda hechicería Toda arma forjada que viene contra este ministerio Por la posición que tenemos En Latinoamérica Por lo que estamos haciendo Para que tu iglesia sea santa Sea íntegra y sin mancha Padre Santo Y sabemos que el enemigo no está muy contento Cubrimos con la sangre a cada pastor Yo cubro con la sangre a cada miembro de esta iglesia A cada uno que se ha identificado y es parte De mis hijos De mi descendencia Yo oro por ellos Dios Yo los bendigo Señor Y declaro cielos abiertos Con bendiciones de bien En cada área Yo declaro que el diablo está derrotado Y ninguna arma forjada Contra mis hijos Conberará Denle un aplauso fuerte al Señor Aleluya Amen Saludense unos a otros Comparte el amor de Dios con alguien Aleluya Aleluya Contra mis hijos Aleluya Aleluya Que bueno verdad cuando Estamos en la casa de Dios Donde Nos sentimos Refrescados Tranquilos Relajados Porque estamos bajo la nube de Dios Gracias por sus oraciones Mientras estaba Administrando en Guatemala La gloria de Dios Amen Queremos reiterar Mañana en la actividad del Evangelio Cambia Si usted nunca ha participado En Es una experiencia Una experiencia Poderosa No se lo pierda mañana Creo que A las nueve Creo que Están aquí Creo que Mañana Amen ¿Cómo están ustedes Mis hijos Les amo Con todo mi cucharón Y veo que muchos Me están siguiendo por Facebook Saben donde estoy Lo que estoy haciendo Pongo simplemente una foto Ocho mil personas Me comentan Gloria a Dios Todavía hay gente en el mundo que aman a un rosario Y ustedes son parte de eso Que lindos son Aleluya Amen Bueno Gracias muchachos Puedes sentarte para que Te alimentes Si No quiero que se me desnutran Ministrando That's right Usted puede Ministrar Y Y desnutrirse Amén Porque es más importante Que la obra del Señor Es el Señor de la obra Usted nunca debe permitir Que su ministerio Lo seque O lo aleje de Dios A veces que haciendo tantas cosas Para Dios Perdemos a Dios Amen En esta semana tuve Una noche muy difícil En una de estas noches Que estaba En Guatemala Una noche muy difícil Con mucha aflicción En la mente En la carne En las emociones Muchas cosas Y al otro día Dios me dio un mensaje Que creía que lo iba a predicar En En Guatemala Y cuando esa noche fui Y llegué a la iglesia Dios me cambió completamente El mensaje Y era que Dios quería Que se lo predicara a ustedes Amén Números 23 19 Mi tema hoy es Dios no puede mentir Diga conmigo Dios no puede mentir Eso usted le va a subir la fe Lo va a activar espiritualmente Y lo va a capacitar Para enfrentarse A cualquier reto Cualquier situación Cualquiera cosa Que el enemigo de su alma Traiga en contra suya Porque sabemos Que tenemos un enemigo Y el anda siempre Como el león rugiente Buscando a quien devorar Me doy cuenta Que al diablo Le gusta la carne fría Que le estoy diciendo En el espíritu Que al diablo le gusta La carne fría Que es mejor Que usted esté en el fuego Del Espíritu Santo A él no le gusta Morder al que está caliente No me escucharon Así que si usted Quiere tener victoria Manténgase en el fuego Manténgase en el Espíritu Santo Amén Número 23, 79 Dios no es hombre Gracias a Dios Que no es hombre Los hombres te fallan Los hombres te mienten Los hombres te traicionan Los hombres te cumplen Digo Te prometen Y no cumplen Dios no es hombre Para que mienta Ni hijo de hombre Para que se arrepienta Sea él Ni miente Ni se arrepiente De lo que él ha dicho De lo que él ha prometido Él dijo Y no hará Él habló Y no lo ejecutará Claro Lo que él dijo Él lo hará Lo que él habló Él lo ejecutará Y si tú crees eso No hay diablo No hay demonio No hay circunstancia Que se pueda meter Entre tú y Dios Para que Dios Cumpla su propósito En ti Y Dios te dé Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad En caso de que usted Nos conocen Hace muchos años Yo también era joven Y una de las cosas Que Dios Me reveló A los 28 años Cuando empecé A ministrar En la iglesia Aunque cuando empecé A aprender de fe Tenía 25 años Recién casado Recién casado Hace un año Que estaba en Estados Unidos Y oía A un señor Por la televisión El pequeño El poco inglés Que sabía En esa ocasión Y yo oía Que aquel hombre Hablaba de fe Pero la fe Que él predicaba Era diferente A lo que yo había Había escuchado Desde que me crié Porque yo me crié En un hogar cristiano Yo no sé Lo que es Estar en el mundo En el sentido Como muchos de ustedes No tengo experiencia Tampoco la quiero Y no la echo de menos Alguien dice Ah yo quisiera Tener un testimonio El testimonio mío Es más grande Porque el mío Es que Dios Me preservó Del mundo Si porque gente Que tiene un complejo No es que yo no tengo Testimonio Yo quisiera Tener un testimonio De que maté a 5 No yo no quiero Eso en mi conciencia ¿Para qué? Me costé con 10 mujeres Y con una no puedo Imagínese ¿No me oyeron? Y yo me acuerdo Que yo oía A este hombre Que hablaba de fe Y era diferente Porque a mí Me habían dicho Cuando pequeñito Y que la fe Era algo tan inalcanzable Que la fe Era para generales O para campeones Como Moisés Como Abraham Para Pablo y Pedro Pero que nosotros Los que estamos En esta época Nunca podíamos Alcanzar Esa fe Pero A este hombre Dios lo levantó Kenneth Hagan Con la misión De enseñar fe A su pueblo Y nadie como él La podía enseñar Y a mí Cambió mi vida Cambió mi vida Por eso Para que me vayan Conociendo un poquito Ya en los muchos años Que voy a estar aquí Ustedes van a notar Ustedes van a notar Ustedes van a notar Que cada vez Que yo predico De fe O de la palabra A mí se me prenden Los ojos Como ninguno Otro tema Y yo predico De todos los temas Por la gracia de Dios Pero hay algo Sobre la fe Me lo dicen mis pastores Me lo dicen mis hijos Me dicen papi A usted le ¿Te pasa algo? Cuando usted habla de fe Como que se transforma En otra persona Porque todo lo que yo he logrado Lo he logrado Por la fe en Dios Cuando yo era Muy tartamudo Tenía muchos problemas De la habla Yo empecé A creer en fe Que Dios me sanaría Y yo quería Que él me sanara Instantáneamente Nunca lo hizo Posiblemente Dios Lo hizo adrede Para que yo Pudiera ayudar A otros Que el milagro No se le manifiesta Enseguida Porque la fe Es una lucha La fe No es un crucero La fe Es una batalla Hello La fe No está en papel Ni está en una emoción Ni en una canción La fe Hay que luchar Pero somos más Que vencedores Y la fe Depende mucho De que tú Conozcas a Dios De que tú Sepas Quién es Dios Es importante Que tú entiendas Que Dios No puede mentir Si tú llegas A entender Que Dios No puede mentir Entonces la fe Es más factible Un poco más fácil Ahora nosotros Tenemos la tendencia A considerar La palabra de Dios Como si fuera La palabra De un hombre La palabra hombre Nos referimos A un ser humano Y sabemos Que los seres humanos Mienten Cambian la verdad Nos dicen otra cosa Nos prometen algo No lo cumplen Y uno tiene La tendencia A considerar La palabra de Dios Como si fuera La palabra de un hombre Porque relacionamos A Dios Con alguien Que nos mintió Con alguien Que nos prometió Algo Y no lo cumplió Con alguien Que hasta nos firmó Un documento Y nunca cumplió Lo que firmó En el documento Y si no Tenemos cuidado Llegamos A poner a Dios En el mismo paquete Cuando Dios No es así Por eso En el Salmo 146 Salmo 146 En esta iglesia Usted va a aprender La palabra Aquí no hay Fábulas de viejas Aquí hay palabra De Dios Por eso le puse Dos pantallas Bien grandes Y nos falta una Que hay que ponerla allá Pero no tenemos Aún para Ya tenemos Las pantallas Y estas van a ser Aún mucho mejores Porque yo quiero Ustedes Yo quiero Meterle la palabra Por las venas De forma Que ustedes Se conozcan En las calles De Panamá Como las Biblias Ambulantes Una vez Yo estaba En una mesa En una mesa redonda En el Lazo Hace muchos años Y Habíamos unos Era una mesa redonda Habían diferentes personas Y me hacían preguntas Y yo contestaba Una pregunta Y las preguntas mías Yo siempre las contesto De acuerdo a lo que ellos dicen No a mi opinión pública Entonces había alguien Al lado mío Que hace el comentario En vivo Y dice Oiga pero Pastor No es un rosario Usted es una Biblia ambulante Usted todo lo contesta Con la Biblia Es que no hay otra palabra En el momento Que dejamos El libro de texto Fracasamos el examen De la única forma Que tú puedes pasar La prueba Y el examen Es estudiando El libro de texto Yo fui profesor Por nueve años Y yo sabía Que los que pasaban Mis exámenes Y mis exámenes Ya ustedes saben Que no eran fáciles Era un profesor Muy exigente Ellos tenían que estudiar El material Que yo les daba O tenían que estudiar El libro de texto ¿Sabes por qué Muchos cristianos No pasan las pruebas De esta vida? Porque cuando el diablo Viene con la prueba Cuando el diablo Le hace la prueba Porque en esta escuela Dios no da exámenes Es el diablo Él viene a probar A ver si todo lo que tú Cacareas aquí Es cierto cuando vas allá O él está esperando Yo quiero que tú entiendas Cuando tú sales De un culto Él te está esperando A ver si la semilla Cayó en buen terreno O simplemente cayó En un camino O cayó Entre las piedras O cayó entre espinos Dios quiera Que cada vez Que yo predique En esta iglesia La semilla caiga En buen terreno Y que lleve Lleve un fruto A 30 A 60 Y al 100 por 1 Mira lo que dice aquí El Salmo 146 No confiéis En los príncipes En otras palabras No confíes Ni en Martinelli Esto no es una postura Política Ok No, 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 no No me O sea Esto no tiene que Estoy yo Haciendo una Una Extrapolación Porque eres un príncipe Él es un gobernador No confíes en Obama No confíes en ninguno De los gobernadores No, 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 no Eso no No indica que tú No lo respetas Y no los honras Pero no pongas Toda tu confianza No creas todo Lo que te dicen Que van a hacer Una cosa es cuando Se están postulando Otra cosa es cuando Agarran La cosa por No confíes en los príncipes Ni en hijo de hombre Porque no hay en él salvación Nadie te puede ayudar Como Dios Y hablando de los hombres Dice Pues sale su aliento Sale su espíritu Y vuelve a la tierra En ese mismo día Aparecen sus pensamientos Cuando yo me criaba Yo no puedo creer Que yo tengo 67 años Yo quisiera Echar el reloj para atrás Cuando yo me criaba Las ventas Se hacían Por palabra de boca Mi papá dice Que cuando él Él criaba Las ventas Las ventas de fincas Se hacían Sacándose el pelo De un bigote Y ya con eso Quedaba la transacción Y era respetada Porque se respetaba O sea La palabra Entre los hombres Tenía Valor Lo que alguien Decía Lo iba a cumplir Por eso Por eso que yo soy Yo quiero que usted diga O sea Que usted entienda Un verdadero hombre De fe Míralo Por la forma Como él cumple Lo que él promete Es muy importante eso Pero con el tiempo Por eso hoy Tenemos que notarizar Firmar Firmar Abogados Cuanta cosa Hay testigos Afidávits Y aun así La gente Incumple los contratos Así que no No veamos a Dios Como los hombres No veamos a Dios Como un príncipe No veamos a Dios Como un hijo De hombre Porque en ellos No hay salvación Pues sale su aliento Vuelve a la tierra En ese mismo día Perecen sus pensamientos Ahora La palabra de Dios Tiene poder ¿Por qué? Porque Es recta Es la palabra de Dios El hecho de que su palabra Tiene poder creativo Indica que es íntegra E inmutable ¿Puede usted creer Que por la palabra de Dios Fueron hechos los cielos Y la tierra? Todo lo que Dios usó La materia prima Que Dios usó Fue Y dijo Dios Y dijo Dios Interesante que Que ese Y dijo Dios Se repite Por muchas veces En el primer capítulo Si yo hubiera sido El que hubiera escrito El primer capítulo De Génesis Hubiera Hecho una lista Y dijo Dios Número uno Número dos Número tres Número cuatro Número cinco Todo lo que Dios dijo En cada día Pero Dios no quería Hacerlo así Porque Él quería Que tú y yo Entendiéramos Que todo Lo que hay creado Es porque Él lo dijo Algo que yo aprendí Hace muchos años Es que dice Usted ve Si lee el primer capítulo Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios Y dijo Dios Y cuando terminó Dice Y vio Dios ¿Qué fue lo que Dios vio? Lo que dijo Y recuerde que Los humanos Estamos hechos A la semejanza De Dios Tenga cuidado De lo que usted dice Usted Usted lo sigue diciendo Positivo o negativo Y algún día Lo va a ver Si usted dice Yo creo que voy a morir De un ataque al corazón Yo creo que voy a morir Yo creo que me va a dar Me va a dar la taquicardia Me va a dar Me va a dar Me va a dar Y usted lo sigue diciendo Y algún día Lo va a ver Porque el poder De la vida Y la muerte Está en la lengua Y el que la ama Comerá su fruto Tenga cuidado Con lo que usted confiesa Alguien dice Que esto no es metafísica Esto es Biblia La metafísica Se copió de la Biblia Pero a mi no me da la gana De rechazar Los principios bíblicos Porque la nueva era Y la metafísica Y la autoayuda Los está usando Sea Dios veraz Y todo hombre mentiroso Los principios de Dios Funcionan Es como el principio De la visualización Lo que tu visualizas Es lo que tu internalizas Es lo que tu internalizas Es lo que tu realizas Eso no se lo Eso no se lo inventó Ogmandino Eso es Biblia Y dijo Dios Y dijo Dios Y Dios Vio lo que dijo Mis niños No van a llegar a nada Como condenamos A nuestras muchachitas Cuando la vemos Oye Esa niña Va a ser una Una mujercilla O le decimos A un muchacho Tu nunca serás bruto 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 Y algún día Le sale bruto Y entonces usted Castiga al muchacho No Usted debe castigarse Usted fue el que lo condenó Con sus palabras Este matrimonio No va a durar Esto no va a llegar No, no, no Uno no habla así Su palabra es íntegra Porque tiene poder creativo Salmo 33 4 al 6 Dice Porque recta es la palabra De Jehová Y toda su obra Es hecha con fidelidad No es como la palabra De un hombre Es palabra íntegra Es palabra recta Y cuando esa palabra Crea su obra Es hecha con fidelidad El ama Justicia y juicio Verso 5 De la misericordia De Jehová Está llena la tierra Por la palabra De Jehová Fueron hechos Los cielos Por la palabra Simplemente Y todo el ejército De ellos Por el aliento De su boca Así que Tú puedes confiar En la palabra Porque este mundo Es resultado De su palabra Por la fe Entendemos haber sido Constituido El universo Por la palabra De Dios De modo que Lo que se ve Fue hecho De lo que no se veía Si tú entiendes Esto Va a empezar A subir A otro nivel De vida espiritual De confianza En Dios Ahora Hebreos 1 2 y 3 Nos dice Otro aspecto Hablando de Jesucristo Hablando de Jesús como el hijo De Dios Hebreos 1 2 al 3 Creo que el primer Verso dice Dios Dios habiendo hablado Muchas veces Y de muchas maneras En otro tiempo A los padres Por los profetas Verso 2 Hoy nos ha hablado En estos posteros días Nos ha hablado Por el hijo A quien constituyó Heredero de todo Y por quien A sí mismo Hizo el universo Porque a Jesús Se le llama La palabra O el verbo De Dios Siendo El resplandor De su gloria Y la imagen misma De su sustancia Y quien sustenta Todas las cosas Quien sustenta Todas las cosas Quien sustenta Quien sustenta Todas las cosas Con que Con la palabra De su poder Él sustenta Todas las cosas Con la palabra De su poder Por eso es que La luna No se puede caer De su órbita Tampoco la tierra Aleluya ¿Usted cree que La cruz Estaba sosteniendo Jesús? No Jesús estaba Sosteniendo Cada átomo Y cada molécula De ese palo Donde Él colgaba Él estaba Sosteniendo La cruz ¿Sabes por qué Jesús no se No se hundió En el agua? Porque el agua Entendía que El Creador La estaba pisando Trata usted De caminar A ver Aleluya Si usted Entendiera Esto querido Que las cosas Usted es sostenido Por la palabra De Dios Crea Que cuando Él le llamó Nueva criatura Usted es nueva Criatura Cuando Él le prometió El cielo Es suyo Cuando Él dijo Que usted es heredero De Dios Usted es heredero De Dios Cuando Él dijo Que usted es más Que vencedor Usted es más Que vencedor Usted tiene otro ADN Posiblemente Predico de eso El domingo Gloria a Dios Entonces Si todas las cosas Son sostenidas Por la palabra De su poder Entonces Dios No puede mentir Porque si hubiera Alguna falla Si hubiera alguna falla En la palabra De Dios Entonces Estaría en peligro Toda la creación Un día La tierra Se saldría De su órbita Los planetas Empezarían todos A chocar unos con otros Porque se alteró El orden del universo Porque todo el orden Del universo Es a base De la palabra De Dios En lo que Dios Ha dicho La palabra Tiene poder creativo Pero tiene poder Sostenedor Poder sanador Poder prosperador Tenemos que salir De todas De todas esas cosas De todas esas cosas Entiendes El problema Es que Se están tratando De buscar atajos Atrechos Decimos los puertorriqueños Atajos Buscar atajos Para la bendición Atajos No Nada de eso Todo está En la palabra De Dios Entonces La gente No quieren No quieren Disciplinarse A leer la Biblia A orar A creerle a Dios A pelear La buena batalla De la fe Entonces La gente Están buscando Enseguida Correr a una solución Fácil No hay tal cosa Así El reino de los cielos Se hace fuerte Y los gallinas No son quienes Lo arrebatan Los violentos Los violentos Lo toman Por la fuerza Alguien Dígale Lucha Pero miren Que poderoso Dios no miente Porque de acuerdo El salmo 89 Verso 34 Dios no miente Porque Él ha jurado Por su santidad Indicando esto Dios Si Dios Llegaría a mentir Esto indica Que Él deja de ser santo Y Dios No Nunca va a dejar de ser santo Él es Él es La plenitud De la santidad Santo 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 Dios va a Dios De los ejércitos Así que Antes de Él mentir Tendría que dejar De ser santo Y hacerse un pecador Hablando acerca De David Y su descendencia Le dice Dios En el salmo 34 Le dice A David En el salmo 89 Verso 34 No olvidaré Mi pacto No olvidaré Mi pacto No olvidaré Lo que yo Lo que yo He jurado No olvidaré Lo que yo he prometido Ni cambiaré Ni mudaré Lo que ha salido De mis labios Aleluya Salió de sus labios Créelo Confiésalo Camiren ellos Como yo era hijo De pastor Iba a todos los entierros Iba a todas las cosas Cuantas cosas había A todos los bautizos Una vez estaba yo En un entierro Y el Como es el El muertito Era católico Y la noche anterior Yo había ido Al velorio Iba al velorio Por las galletas Y el chocolate Y queso Queso de bola Holandés Yo sabía que daban Queso Y chocolate caliente Entonces había El rezador del barrio Se llamaba Don Arturo Rezaba toda la noche Siempre y cuando Que le dieran una Bebida Para que se le soltara La lengua Sin la bebida No rezaba bien Y me acuerdo Que un día Estamos ahí Estamos en Ahí en la tumba Ahí y él Y creo que alguien Empezó a hablar De la resurrección Y de esto que todo Y yo estaba cerca De Don Arturo Y Don Arturo Dicen De ese hoyo No lo saca nadie De ese hoyo Que es resurrección De muertos Y el viejo Se pasó la noche entera Recitando el credo Y el rosario Y el credo Dice que creo En la Resurrección De los muertos Y Don Arturo Era el rezador Profesional Por años y años Y el viejo No creían Que los muertos Se levantan Pero por favor No me critica Don Arturo Porque usted Ha repetido Yo ven mi pastor Nada me faltará Yo ven mi pastor Nada me faltará Yo ven mi pastor Nada me faltará Y cuando le falta algo Empieza a hacer Sus trampas Sus mentiras Sus astucias Y va al norte Y va al sur Menos Ir a donde Dios Entonces Que pasó Con el Salmo 23 Así que no me condene A Don Arturo Ahora No olvidaré Mi pacto Ni mudaré Ni mudaré Lo que ha salido De mis labios Una vez He jurado Por mi santidad Uh glory Dios dice Yo he jurado Porque soy santo Antes de yo cambiar Lo que digo Tengo que dejar De ser santo Yo he jurado Porque soy santo Hay dos juramentos Que son muy grandes En la cultura hispana De la cual somos Todos Nosotros Uno es por la cruz Usted Usted nunca ha visto A nadie que hace Por la cruz Pero hay otro Que es más sencillo Por la madre Que me parió El extremo De un juramento Indica que es cierto Pero como Dios No necesitaba cruz Ni tiene madre Tuvo que decir Por mi santidad Y no mentirían aún Y no mentiría Sandra Y no mentiría A Prisiano Y no mentiré No mentiré He jurado Por mi santidad Y no mentiré Como yo juro Por mi santidad Yo no miento Y hablando de David Dice Su descendencia Será para siempre Y a pesar de que Sus hijos Se revelaron Y dice Su descendencia Será para siempre Y su trono Como el sol Delante de mi Porque Dios Estaba pensando Aún en Jesús Como el hijo de David Yo quiero que usted Entienda algo Mi querido Cuando algo está escrito Cuando Dios Ha prometido algo Tenga fe Yo no estoy nervioso Aunque yo ando Predicando la palabra Y confrontando Tantas cosas Yo no estoy nervioso Sobre la iglesia El Señor tendrá Una iglesia Gloriosa Sin mancha Sin arruga Ni cosas semejantes Lo que le molesta A uno es el proceso O que uno quisiera Que aconteciera ayer Pero de que Dios Va a cambiar Este asunto Lo va a cambiar Lo va a cambiar Los que leyeron Mi comentario En Facebook De la palabra Profética Que Dios me dio A mi En la primera iglesia Donde estaba predicando En Guatemala En San Pedro Una ciudad Como a hora y media Y yo estaba Predicando acerca Sin notas Esa noche No usé Ninguna nota Sino que empecé A hablarle a ellos Era la primera vez Que iba Y estuve hablando De Pablo Dice Pablo Siervo y apóstol Y yo decía Que la primera identidad De Pablo Era siervo No apóstol Su identidad Era siervo Su oficio Era el apóstol Y que para él Era más importante Servir Que tener un título Apostólico Porque el que no sirve No sirve Entonces yo decía Entonces ahí Ahí de repente Me cayó La unción profética Como dice Mijo Bertucci Papi todavía le cae Sinvergüenza Papi todavía te cae Y esta palabra Salió de mis labios Pronto el sol De justicia Va a salir Y todos los ministerios Estrellas Se van a estrellar Porque Jesucristo No va a permitir Que nadie brille Más que él Yo no sé cómo Yo no sé quién Yo no sé cuándo Pero yo sé Porque sé Porque sé Estoy tan seguro De esas palabras proféticas Cuando oía Jesús Que me dijo Vete a Panamá Estoy diciendo algo Muy, muy, muy firme Y estamos viendo El resultado de eso Que Dios no miente Él ha dicho En sus palabras Que la gloria postreada Será mayor que la primera Y será La iglesia que va a ser Que va a ser levantada En el rapto No es una cenicienta No es una iglesia enferma Mentirosa Tracalera Engañadora Pecadora Negociando con el mundo No Es una iglesia Santa Sin mancha Sin arruga Sí Que sí Gloria a Dios Ahora Tenemos otra razón Por la cual Dios no miente La encontramos en Hebreos 6 Del 13 al 15 Hablando de Abraham Otra muy poderosa Porque cuando Dios Hizo la promesa Abraham ¿Cuál promesa? La promesa de que Sería padre de De una multitud Que él Tendría un hijo Con Sara Cuando Dios Hizo la promesa Abraham No pudiendo Jurar Por otro Mayor No había Otro mayor Porque él es el todo Él es el creador Él es el self existent Él existe por sí mismo Usted no puede entender eso Yo tampoco Cuando Dios Hizo la promesa Abraham No pudiendo Jurar por otro mayor Juró por sí mismo My God ¿Por quién juró? Por él mismo No por la cruz No por su madre Por él mismo Juró por sí mismo Gloria a Dios Indicando esto Que si Dios Ha jurado por él mismo Él no puede mentir Porque si él mintiera Se desintegraría Si Dios mintiera Se desintegraría Porque una mentira En la boca de Dios Causaría un caos En su misma persona Nunca he dicho eso Hasta hoy En toda mi vida Me viene ahora Por revelación Si Dios pudiera mentir Se desintegraría Pero Dios No puede mentir Yo dije Dios no puede mentir Por lo tanto Él no se va a desintegrar Y los que están Entretejidos con Dios Como tú y como yo Tampoco nos vamos A desintegrar Alguien puede decir Aleluya Usted agarra estos mensajes Después usted los pone ahí Aleluya A que le repite el CD Y usted lo escuche Lo escuche Lo escucha Porque es palabra de Dios No es palabra de Nahum Rosario No Es más lo puede editar Y puede sacar mis chistes Cualquier otra cosa que dijo Pero Pero Es muy poco Lo que tiene que sacar Hay otros mensajes Que si usted Los edita De la hora y media Lo que quedan son cinco minutos Que usted puede oír Padre Aleluya Como alguien dijo por ahí Sopla fe apóstol Sopla fe Gloria a Dios Estoy soplando fe Estoy soplando fe Estoy soplando fe La fe viene por el oír La fe viene La fe viene La fe viene La fe viene Y tú sientes que las venas Se te van hinchando Que el corazón Se te va hinchando Porque es la palabra de Dios La palabra de Dios La palabra eterna La misma palabra Que hizo los cielos La misma palabra Que hizo la tierra La misma palabra Que nunca falla Que nunca cae A tierra Pues cuando Dios Hizo la promesa Abraham No pudiendo jurar Por otro mayor Juró por sí mismo Diciendo De cierto Te bendeciré Con abundancia Y te multiplicaré Grandemente Y que hizo Abraham Y habiendo esperado Con paciencia Hello Olvídese de ese evangelio Microondas Ustedes han dicho Da una ofrenda Y sale el alma Sale el alma Del purgatorio Da un pacto No, 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 no No es así Hay que querer Con paciencia Dice Dice que Los que heredan Las promesas Por medio de la fe Y la paciencia La fe y paciencia Son gemelas Son bellas Y habiendo esperado En que esperó Con paciencia En la palabra De un Dios Que juró por sí mismo Dios le dijo Mira Abraham Para que tú creas Para que nunca me dudes Juro por mí mismo Te voy a bendecir Te voy a multiplicar Aleluya Y tú vas a ver Lo que voy a hacer contigo Y él lo creyó Y Abraham le creyó A Dios Y le fue contado Por justicia Oh gloria a Dios Dios no miente Porque ha jurado Por él mismo Ahora en Jeremías 33 20 al 21 Vamos a ver Jeremías 33 20 al 21 Así ha dicho Jehová Wow Poderosa palabra Si pudieres invalidar Mi pacto Con el día Y mi pacto Con la noche Si pudieres Invalidar mi pacto Con el día Y mi pacto Con la noche De tal manera Que no haya día Ni noche A su tiempo Podrá también Invalidarse mi pacto Con mi siervo David Para que deje De tener hijos Que reine Sobre su trono Y mi pacto Con los levitas Y mis ministros ¿Sabe lo que está Diciendo Dios? Que si el día Y la noche Dejan de existir Entonces Se podría invalidar Su pacto Lo que era prometido Y su pacto Es su palabra Su pacto Es lo que le ha dicho Él no puede mentir Y usted sabe Que el pacto De Dios Con el día y la noche No se va a invalidar Pero Dios dice Si hubiera la posibilidad De que Se invalidara mi pacto Con el día y con la noche De tal manera Que no haya día y noche Entonces si se podría Invalidar mi pacto Pero el pacto La noche Seguirá siendo noche Y el día Seguirá siendo día Por lo tanto No hay forma Que Dios pueda alterar O cambiar Lo que ha salido De sus labios Es que esta palabra Es lo que a ti Te nutre La palabra de Dios No la palabra De un hombre No No es la palabra De un apóstol Tampoco Es la palabra de Dios Se supone Que los predicadores Seamos estaciones repetidoras Simplemente De la palabra de Dios Porque la palabra de Dios Es viva Y eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Y penetra Hasta partir El alma Y el espíritu Las coyunturas Y los tuétanos Y disierne Los pensamientos Y las intenciones Del corazón Sabe una cosa Me está pasando aquí Lo que me pasaba En Chicago Ya hay gente aquí Que vienen por primera vez Y dicen ¿Quién le contó Al pastor Mi problema? Yo creía que eso Solamente pasaba En Chicago Ya está pasando aquí Bastante repetidamente Hay gente que viene Por primera vez Y dice ¿Quién le contó A ese señor? Porque él sabe Mi vida No soy yo Es que yo no juego Con esto Para mí tan importante La salvación De cada uno De ustedes Y la mía más Importante Que yo pueda Darle una palabra A Dios Que los cambie A ustedes Que los lleve A otro nivel Como dice aquí Un hermano Dice Eso estuvo hoy Papá A otro nivel A otro nivel Aquí siempre Aquí tan siquiera Estamos en el segundo nivel Tan siquiera En cada culto Denle un aplauso A Cristo Mis hijos Alguien me dijo Me dijo Papá Yo no sé Qué pasa con usted Pero cuando usted Explica las cosas Las hace tan digestibles Las hace tan fácil Para entender Es que así era Jesús Ahora Mire lo que Jesús dijo En Mateo 24 35 Por favor Póngalo rápidamente Señor Ponle unción En el que está Bregando con esa cosa En el nombre En el nombre de Jesús Se ha hecho Amén Eh glory Salió Diga conmigo El cielo Y la tierra Pasarán Ujujú Oye eso Dejan de ser El cielo Y la tierra Dejan de ser Pero Mis palabras No pasarán Palabras de Jesús Pero que se aplique A toda la palabra De Dios A toda la Biblia A todo lo que sale De la boca de Dios Porque Jesús es Dios Y está hablando Con autoridad del Padre Él no hablaba nada Que el Padre no autorizaba Él no hablaba nada Que no viniera del Padre Señor Daje muchos años Daje muchos años Yo te pedí ayer En oración Daje muchos años Para pedir esta palabra Y seguir Haciéndole guerra al diablo Dame muchos años Padre Alguien se pone De acuerdo conmigo ¿Qué pasa? Oiga yo creía Que usted iba a brincar Empezar a orar Señora En otras palabras Sería más fácil Que pasaran El cielo y la tierra Antes de Dios Mentir en su palabra Y usted sabe Que ni el cielo Ni la tierra Van a pasar Así que Jesús Ha puesto esto Como salvaguardias Primero nos habló De su santidad Después nos habló De jurar por el mismo De el mismo Después nos habló Del día y la noche Y ahora nos habla De el cielo Y la tierra Jesús va a ese extremo De comparar Dice Tiene que pasar El cielo y la tierra Para que mis palabras César Y usted sabe Que no van a ser Dios seguirá siendo santo Dios seguirá existiendo El día y la noche Seguirán En su operación continua Y el cielo y la tierra Van a seguir donde están Eso me indica a mí Que mi Dios No puede mentir Lo que el ha dicho Ha prometido Y lo que el ha prometido Lo va a cumplir Entonces termino Diciendo esto Que si esto es así Como hemos dicho Y hemos dado Unas cuantas pruebas En la Biblia La fe Nuestra Tiene que estar fundada En la palabra De alguien Que no miente Todo lo que le he dicho Es para llevarlos A esta premisa Que si Hemos probado Que Dios no miente Hemos probado Que el ha jurado Por el mismo Ha jurado Por su santidad Ha jurado Por el día y la noche Ha jurado Por el cielo Y la tierra Entonces Eso indica Que yo puedo Creerle a Dios Así que Diferente a Don Arturo Yo sé que Si Que esas partículas Del polvo Que se regaron De tu cuerpo De hace un De hace dos mil años O tres mil años Están Están En la Están En la computadora Digital de Dios Tanto así Que Jesús dijo Ni un cabello De vuestra cabeza Perecerá Así que Si a usted Se le está cayendo El pelo o algo Tranquilo Y la Biblia No dice Que tus cabellos Están contados Es una mala traducción Dice que están Enumerados Tus cabellos Están enumerados Y tranquilo Que a ti No te van a poner El de otro El tuyo Cuando tú te resucites Vas Vas a resucitar Completo Y alguien dijo Y como uno se resucita Todo el mundo Va a tener la edad De Jesús Porque seremos Como él es Treinta y tres años Aleluya Yo lo creo Ni un cabello Perecerá Dijo Jesús Cuando ellos No se preocupen Tanto No se afaren Tanto Crean en mi Confíen en mi palabra Porque ni un cabello De mis hijos Va a perecer ¿Puede creer en Dios? Puedes tener fe En él La fe empieza Donde tú conoces La voluntad de Dios La fe empieza Cuando tú entiendes Que Dios no puede mentir Juró por su santidad Escribió un cántico Muy lindo Que se llama Dios nunca Nunca puede mentir Juró por su santidad Hebreos 6 17 18 La última escritura Que voy a comentar Con ustedes Hebreos 6 17 18 Alguien me preguntó Los dos días Cuando empieza Su instituto Yo dije Mi instituto Empezó hace nueve meses Y hay clases Tres veces A la semana Y no se cobra Por la matrícula Hebreos 6 17 Al 18 Por lo cual Queriendo Dios Mostrar Más abundantemente A los herederos De la promesa ¿Cuántos son herederos De la promesa? La inmutabilidad Diga Inmutabilidad O sea Que no cambia De su consejo Que interpuso Juramento Para que por dos cosas Inmutables ¿Cuáles son estas dos cosas? Su consejo Y el juramento Sería suficiente Con su consejo Pero él le añadió El juramento Y ahora él dice Que hay dos cosas Inmutables Su consejo Es inmutable Su juramento Es inmutable Para que por esas dos cosas Inmutables En las cuales Es imposible Es imposible Que Dios mienta Tengamos Un fortísimo Consuelo Los que hemos Acudido Para agarrarnos Para hacernos Para colgarnos De la esperanza Puesta Delante de nosotros Él juró Por él mismo Interpuso Juramento Tenía la promesa Pero Dios Para que la promesa Sea más firme Y no haya duda Ninguna Yo voy a hacer Un juramento Ahí fue que juró Por él mismo Y por dos cosas Inmutables Su consejo Y su juramento Ahora tenemos Un fortísimo Consuelo Para aquellos Que hemos Acudido Para agarrarnos De la esperanza Y que la esperanza Algún día le voy a predicar De que es la esperanza Es Es la expectativa Es la visión Dice que es el ancla Que penetra Adentro del velo En el antiguo Testamento La palabra esperanza Literalmente Es la palabra Soga Una soga Con la cual Tú te amarras Tú te amarras Esa esperanza Dice que llega Hasta Hasta el lugar Santísimo No te sueltes De la fe No te sueltes De la esperanza En Dios No te sueltes De su promesa No importa Lo que suceda Yo he pasado Cuantas cosas Noches grises Noches oscuras Experiencias De toda clase Pero yo he aprendido Por la gracia de Dios Agarrarme del ancla Dice que el ancla Del alma El ancla De las emociones El ancla De los pensamientos El ancla De mi voluntad Satanás trata De bregar con tu mente Y decirte Dios no es fiel La cosa no va a pasar Nunca vas a cambiar Tu situación económica Mentira Nunca ese muchacho Se va a salvar Agárrate del ancla Dice que esa esperanza Penetra hasta Lo más Dentro de Del lugar santísimo Está amarrada ya Ahora tú te amarras Y cuando tú te amarras Los ángeles van a Se amarran contigo Y no hay forma No te sueltes Dile a tu vecino No te sueltes No sueltes la promesa Amasheh amakai Amasheh amakai E kabahana Levante la mano Adora Dios No te sueltes Lo que estás creyendo No lo sueltes No lo sueltes Tú estás destinado Al éxito Tú estás Estás destinado A hacer cabeza Sino con la Estar arriba Tu empresa Tiene que prosperar Tu familia Tiene que salvarse Tu vida Va a cambiar Tu cuerpo Se va a sanar A base A la amakai Esta iglesia Va a crecer Se va a multiplicar Llenaremos A Panamá Y América Latina Con el Evangelio Del Reino Oh Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya 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 Ponte de pie Gloria a Dios Oh Gloria 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 Gloria